Hola que tal amigos y bienvenidos a este nuevo video tutorial de PCI Bueno, vamos a seguir resolviendo problemas de acuerdo a los algoritmos En este caso vamos a escribir un algoritmo que lea un número y me muestre el mismo número elevado al cubo Bueno, en este autocódigo trabajamos lo que son variables repetitivas de asignación Pero no son ciclos, o sea los ciclos son parte de las secuencias repetitivas Pero eso lo veremos más adelante Ahora vamos a hacer caso de la repetición de variables En este caso va a ser la multiplicación de una misma variable Entonces para comenzar vamos acá y vamos a mostrar Y le vamos a pedir al usuario que nos escriba un número Ese número pues va a estar asignado con la variable a Y ahorita vamos a escribir que el cubo ¿Qué es el cubo? El cubo es la repetición o la multiplicación tres veces del mismo número Entonces a por a por a Y vamos a mostrar un pequeño resultado acá El resultado Es Y aquí escribimos cubo Bueno, este tutorial es muy sencillo Se me lo ha pedido un amigo por YouTube Y pues obviamente esto es muy fácil Recordemos que es simplemente manejar lo que es la lógica de programación Y pues como estamos empezando apenas Poner un poco de cuidado Que esto es sencillo Y con bastante cuidado, con bastante dedicación Podemos hacer grandes cosas Entonces vamos a probarlo Primero que todo Vamos a ver su diagrama de flujo Entonces por acá Nos viene el número Nos pide el número Leemos el número Efectuamos la operación Y nos muestra el resultado Vamos a ver si funciona Vamos a ejecutarlo Y acá nos pide el número El 5 Y el resultado Y el resultado es 125 ¿Por qué? Porque 5 por 5 25 25 25 25 25 125 Vamos a ejecutarlo con otro número Entonces vamos a Ejecutarlo Con el 10 Y esto obviamente nos va a dar 1000 ¿Listo? Entonces Eso ha sido todo por hoy Espero que les guste el video tutorial No olvides suscribirte a mi canal Abajo en la descripción del video Dejo Unos apuntes Para que me sigan en Facebook Twitter Instagram Etc Entonces Hasta una próxima No olvides suscribirte a mi canal